Música Nos fuimos hasta el lunes Solamente la gente alegre La gente que esté con gusto Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! Sin parar, sin parar Vamos a hacer un trencito Y con estos grandes músicos y artistas ¡Qué aventura, man! De Pinto Navarrete, su gerente, propietario Con un abrazo ¡Brinque, brinque, brinque, brinque! La bomba más grande Un CD Un video Y un hijo de Quique Navarrete ¡Eso! ¡Oh! ¡Suéltelo, cuero! ¿Dónde está la familia Zurita? Música Mi gente de Rumiloma Fajardo San Pedro de Taboada Que tiene que bailar ¡Ey! ¡A mi gente de Selva Léjere! ¡San Fernando! ¡Tono, tono, piezo! ¡Eso! 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 ¡Eso!